Bienvenidos a la cocina de Gladys, vamos a hacer una deliciosa ensalada con repollo morado y en otros ingredientes en especial le vamos a poner una granada. Va a quedar súper deliciosa esta ensalada con una fruta que es la granada. Tenemos el repollo morado, vamos a usar un repollo morado, pero solamente vamos a usar la mitad del repollo, vamos a cortar por la mitad. Vamos a cortar el repollo de esta forma, así en pedazos pequeños para después hacerlo en cuadritos bien chiquitos los pedacitos de repollo para esta ensalada deliciosa que vamos a preparar. Cortar en pedazos así pequeñitos, así en cuadritos chiquititos, así debe de quedarles el repollo cortado. Si ustedes quieren hacerlo más fino, lo pueden hacer más fino, nosotros vamos a dejar de esta forma así y lo vamos a agregar en el utensilio donde va a ir nuestra ensalada. Así, a un lado lo vamos a poner así como lo está poniendo mi madre. ¿Cómo quedó? Ahora vamos a partir un pimentón rojo en tiritas y después lo vamos a hacer en cuadritos bien pequeñitos. Primero le tiene que sacar la semilla, así como lo está viendo ella. Dejando a mi madre, de esta forma así. Ahí está. Lo corta, hasta lo corta en tiritas así para que después pueda hacerlo en cuadritos pequeñitos. Lo pueda cortar. Bueno, ahora lo vamos a cortar en trocitos pequeñitos, de esta forma como lo está viendo ella, así en trocitos pequeñitos. De esa forma así, va a cortar usted su pimentón color rojo. Así debe de quedarles de cortadito. Ahora vamos a ingresarlo aquí a un lado donde tenemos nuestro repollo morado. Así, de esa forma. Voy a usar dos pepinos, de estos pepinos pequeñitos que son muy ricos, pepinitos. Y los vamos a cortar de la misma forma que cortamos el pimentón. Ahora lo corta así en trocitos pequeñitos, así como lo está haciendo ella. De esa misma forma lo va a hacer usted, los dos pepinitos completos, los dos pepinos, pepinillos. Ahí está el pepino. Ahora lo vamos a ingresar en este otro espacio que se ve ahí. Miren cómo va quedando nuestra deliciosa ensalada. Vamos a hacer tres tallos de cebollín. Los va a cortar en lo mismo, de la misma forma, en cuadritos pequeños. Ahí está el cebollín. Tres tallos de cebollín. El cebollín cortado. Ya tenemos el cebollín. Y ahora vamos a ingresarlo en ese huequito, ahí. Ahí va a quedar este cebollín que le va a dar un toque de especialidad a nuestra deliciosa y divertida ensalada. Vamos a cortar un manojito pequeño de cilantro fresco. Vamos a cortar bien pequeñito. Qué rico se ve este cilantro, le va a dar un toque muy exquisito a nuestra divertida ensalada. Vamos a agregar nuestro cilantro ahí, donde lo está colocando ahí, de esa forma así. Miren qué linda se ve. Preciosa ensalada. Miren, mi mamá ya le voló el gorro antes del tiempo. Pero bueno, vamos a... Espera, miren. Hay que volarle el gorrito a la granada, la punta. Y la vamos a cortar de los lados. Para sacar lo que es las semillas para nuestra deliciosa ensalada. Esta es la fruta exótica que le vamos a poner a nuestra ensalada. Esta fruta ayuda mucho a la sangre, es muy buena para la salud. Y se la vamos a agregar a nuestra exquisita y divertida ensalada. ¡Qué rica! Miren, qué roja está. Qué rica. Vamos a desgranar. Así, de esa forma, así como lo está haciendo ella. Y vamos a echar todos los granitos en ese plato. Ya está la granada ya desgranada. Ya la desgranó. Ahora la ponemos acá encima, así. Miren. Esto sí está exquisito. Esta granada salió muy dulce. Ustedes tienen que buscar la granada que esté dulce, rica, para que les quede esta ensalada. Espectacular, mi gente. Esta ensalada es riquísima y muy saludable. Embró que el juguito, vamos a echar hasta el juguito porque aquí no vamos a perder nada. Miren. Qué rico, mi gente. Ahora vamos a hacer lo que es el aderezo. 80 miligramos de lo que es aceite de extra virgen, aceite de olivo extra virgen. Miren, un poquito más. Nosotros vamos a echar como unos 50 miligramos, pero para una ensalada sí son 80, pero nosotros lo vamos a usar lo que es 50 a 60 miligramos. Le agregamos un utensilio. Vamos a usar el jugo de naranja. La partimos y la exprimimos para hacer nuestro excelente y rico aderezo. Aquí la están exprimiendo. Así, exacto. Así la vamos a exprimir para hacer nuestro delicioso y exquisito aderezo. Aquí tenemos nuestro jugo ya. Ahora la vamos a agregar a una pizca de pimienta. Esto será al gusto de ustedes. Sal. Al gusto de cada quien. Si usted le agrega más pimienta negra, queda más deliciosa, pero un poquito picazosito. Entonces usted la hará a su gusto. La sal de igual forma la vamos a poner a nuestro gusto. Ahora mezclamos todos estos ingredientes. Bien mezcladito para hacer nuestro aderezo. Y lleva lo que es miel. Lleva una cucharadita de miel. Ustedes no vieron cuando yo se lo puse, pero ya tienen una cucharadita de miel ahí. Para darle el toque exquisito a esta ensalada. Vamos a agregar nuestro aderezo en toda la ensalada. Así que rico. Miren, qué delicioso se ve eso. Súper, súper rico. Ahora lo mezclamos con nuestras manos con un gran cuidado. Si ustedes tienen un utensilio más grande, háganlo un utensilio más grande. Para que les quede perfecto y lo puedan mezclar. Miren, así como lo está mezclando ella, con delicadeza. Con cuidado hasta integrar todos los ingredientes con nuestro aderezo. Así, miren, qué lindo va quedando. Miren, cómo quedó esta divertida ensalada. Miren, qué rico. ¿A poco no se les antoja? Esta es una divertida ensalada muy rica y sabrosa acompañada de unas frutas, que es la granada y el jugo de una naranja para el aderezo. ¿Qué les parece? ¿A poco no se les antoja? Está rica. ¿Qué les parece? Qué rico se ve. Miren, qué sabroso. Y si les gusta mi contenido, suscríbanse a mi canal de YouTube. Denle me gusta a los videos. Compártanlo, coméntenlo. Y hagan esta deliciosa y saludable ensalada. Les va a encantar. Es una ensalada súper rica y muy saludable. Bendiciones.